¡Hola alumnas y alumnos de sexto grado en Aprende en Casa 3! ¿Cómo están? Nos da mucho gusto recibirlos en esta asociación de matemáticas, para lo cual nos acompaña como siempre la maestra Diana Floriza Cortés. Bienvenida maestra. Muchas gracias María, te saludo con el saludo en el corazón. Aquí está ya ajo listo para recordarnos e informarnos las medidas de prevención que podemos utilizar ante la presencia del COVID-19. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hoy vienes muy emocionada, María. Es que como hemos estado trabajando con el tema de múltiplos y divisores comunes y cada día se me hace más fácil resolver las situaciones relacionadas con esos temas, pues me emocioné. Te felicito, María. Es la intención de estas clases, apoyar a nuestros alumnos y alumnas en esta nueva forma de estudio a distancia. Sí, maestra. Con cada desafío he tenido dudas que se han resuelto, pues con la práctica. También debido a las diferentes situaciones que hemos tratado y hemos tenido la oportunidad de conocer e identificar ciertas regularidades que caracterizan a los números que son múltiplos de un número natural y a los números que son divisores de algunos números. Así es, y esto nos permite conocer mejor, en este caso, a los números naturales. Me da mucho gusto verte tan entusiasmada. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro tema de hoy? Adelante, maestra, ¿qué veremos hoy? En la sesión de ayer, en la página 138 de su libro de desafíos, se les pide que encuentren los divisores comunes de 3, 9 y 12, o de 90 y 70. Si ya los encontraron, sería conveniente que escriban un contexto o una situación que impliquen esos valores. Ah, entonces nuestro desafío de hoy, perdón, tiene que ver con los divisores comunes de 2 o más números. Exactamente, María. ¿Recuerdas algo sobre esto que hemos estado trabajando en las últimas sesiones? Claro, maestra. Hemos analizado varias situaciones y hasta subastamos números. Bien, pues el día de hoy vamos a conocer una situación más, donde usaremos múltiplos y divisores comunes de 2 o más números para resolver. Vamos al desafío número 75, que está en la página 139. Ah, muy bien. Maestra, ¿lo puedo leer? Adelante, por favor. Muy bien, pongan atención. En equipos, resuelvan los siguientes problemas. Al hacer paquetes de 6 libretas y paquetes de 6 lápices de colores, los maestros de una escuela se percataron que había más paquetes de lápices que de libretas y de que en ambos casos no sobraba nada. Se sabe que la cantidad original de libretas está entre 185 y 190 y la de lápices entre 220 y 225. ¿Cuál será la cantidad original de libretas y lápices de colores? Veamos cómo solucionar este desafío. Maestra, le propongo que lo resolvamos por partes. Primero encontrar la cantidad de libretas y después la cantidad de lápices. Es muy buena tu propuesta, María. Es bueno ir por partes, para no desesperarnos y confundirnos. Pensemos en la información que nos da y lo que nos piden, señalando en cada paquete de lápices y libretas que habían 6. Así que este número es importante para la solución. También señala que el número de libretas será entre 185 y 190. Déjamelo registro en el pizarrón porque es el número de los números con el que vamos a estar trabajando. Muy bien. 185 y 190. Eso significa que los maestros de esa escuela contaban con 185 libretas o tal vez 186 o 187 o 188 o 189 o 190 libretas. ¿Verdad, maestra? Exactamente. Eso significa y ahora nos toca identificar cuál de estos fue el número exacto de libretas que tenían. María, ¿ya tienes alguna idea de cómo podemos saberlo? De acuerdo con la información que tenemos, los maestros formaron paquetes con 6 libretas cada uno. Así es. Cada paquete está formado por 6 libretas independientemente de la cantidad total exacta de libretas. Entonces yo pienso que podemos recurrir a la división, maestra. Sería dividir cada posible cantidad total de libretas, perdón, entre 6. ¿Y por qué piensas que dividir cada cantidad entre 6? Es decir, ¿por qué crees que la división ayude? Ah, porque al dividir las posibles cantidades entre el número de libretas podemos ver en cuál división el residuo es 0. Es decir, ¿en cuál división nos sobran libretas? Así es, María. Antes de continuar, quiero que recordemos las características que debe de tener un número para considerarlo divisor de otro. Primero, que al hacer la división el residuo sea 0. Sí, esa es una de las principales características. Cuando al hacer una división obtenemos como residuo 0, pero la otra característica importante es que el cociente debe de ser un número entero, un número natural entero. No puede ser un número decimal. Sí, maestra. Muy bien, María. Ahora, sigamos tu propuesta de dividir cada posible cantidad de libretas entre 6, que es el número de libretas que forman un paquete. Muy bien, maestra. Voy a tomar mi calculadora que está ahí para efectuar cada división. Permíteme tantito, María. Recuérdanos cuál de estas divisiones que vamos a realizar será la que nos dé el resultado que estamos buscando. La división donde se cumpla que el cociente es un número entero. Muy bien, María. Comencemos a dividir. ¿Me dictas el resultado? Sí, maestra. Entonces, 185 entre 6, esto nos da 30.8. 30.8. ¿Ok? Y ahora vamos a dividir 186 entre 6, esto nos da un total de 31. 31. ¿Ok? 187 entre 6 nos da 31.16. 31.16. 188 entre 6 nos da 31.16. 189 entre 6 nos da 31.5. 31.5. Y 190 entre 6 nos da 31.6. 31.6. Maestra, ya encontré la única división con cero y residuo cero. Y esa es 186. Y es que 186 entre 6 nos da 31. Pero ese resultado no corresponde a la cantidad de libretas, ¿verdad? Exacto, María. Ese resultado corresponde, sí corresponde a la cantidad de paquetes de libretas que se formaron. Ah, entonces la respuesta de cuál es la cantidad original de libretas es 186, ¿verdad, maestra? Sí, porque ahí tenemos, ahí no hay números decimales, tenemos un número entero. Ajá. Entonces, aquí vamos a tener que este va a ser nuestro primer resultado que estamos encontrando. Ahora pasemos a los paquetes de lápices de colores. Y yo creo que en este caso podríamos seguir exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad, maestra? Es una buena propuesta, María. Así que ahora debemos considerar las posibles cantidades de los lápices de colores. ¿Recuerdan cuáles eran? Sí, maestra, estaba entre el 220 y el 225. Entonces, aquí lo anotamos. Aquí vamos a trabajar entre el 220 y el 225. Estas van a ser nuestras cantidades. Y tal como nos dijiste, podemos realizar un procedimiento semejante al anterior, ¿cierto, maestra? Exactamente, María. Podemos seguir esa propuesta que nos hiciste al principio. Y entonces, si empezamos a hacer las divisiones, podemos ver que 220 entre 6 es igual a 36.6. 220 entre 6, entonces, ¿nos da cuánto, María? 36.6. Ok. Si dividimos 221 entre 6, eso es igual a 36.83. 36.83, ok. 222 entre 6 nos da 37, maestra. 37, muy bien. Si dividimos 223 entre 6, nos da 37.16. 37.16, muy bien. 224 entre 6, nos da 37.3. 37.3, muy bien. Y 225 entre 6, nos da 37.5. 37.5, muy bien. En este caso, maestra, la solución es el número 222, que representa la cantidad original de lápices de colores que los maestros tenían para formar los paquetitos de 6. Entonces, la respuesta al problema planteado en los desafíos es que la cantidad de libretas que había eran 186 y la cantidad de lápices de colores eran 222, donde obtenemos un número entero exacto. Exacto. Para que los apoye. Ahora, les comparto el video que elaboró el profesor Francisco para compartirnos una manera de encontrar divisores comunes de dos números. Muy bien, vamos a verlo y tomen nota de la propuesta que nos presenta el profesor. Muy fácil de expresar los divisores es escribir las multiplicaciones que nos den el número 18. Por lo tanto, los divisores del número 18 serán 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Ahora, ordenémoslos del menor a mayor. 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Ahora obtenemos los divisores del número 45. Como habíamos mencionado, una forma muy fácil de expresar los divisores es escribir las multiplicaciones que den el número 45. 1, 2, 3, 6, 9 y 18. 1, 3, 7, 8 y 18. 1, 3, 7, 8 y 18. 1, 3, 8 y 18. 1, 4, 8 y 18. 1, 4, 8 y 18. 1, 4, 8 y 18. Ordenemos los divisores de menor a mayor. 1, 3, 5, 9, 15 y 45. Ahora analizamos los divisores del número 18 y del número 45. Y resaltamos los números comunes. El 1, el 3 y 9. 1, 3 y 9. Por lo tanto, los factores comunes serán 1, 3 y 9. El máximo común divisor del número 18 y 45 será el factor común más grande. En este caso, el número 9. Después de ver el video, podemos usar el procedimiento compartido por el profesor Francisco para comprobar las soluciones que encontramos para el problema que acabamos de resolver. Ahora pasemos al punto 2 del desafío. Veamos la siguiente tabla. Y dice así. Lean y discutan las siguientes afirmaciones. Concluyan si son verdaderas o falsas y expliquen su decisión. Maestra, ¿podemos resolver una entre todos? Claro que sí. Elige la que quieras. A ver, a ver, déjame ver cuál... ¡Ah! Ya sé. La voy a leer. Los divisores de 100 son también divisores de 50. ¿Cuál sería tu respuesta, María? Según creo, mi respuesta es verdadero. Coméntanos por qué consideras que es verdadero. Muy sencillo. Sabemos que 100 es múltiplo de 50. Por lo tanto, todos los divisores de 50 son divisores de 100. Y como ayer con los números con los que jugamos a la subasta, el 30 y el 60. ¿Lo recuerdas muy bien? Bueno, pero analicemos, ¿cuáles son los divisores de 50? Son el 1, el 2, el 5, el 10, el 25 y el 50. Porque 1 por 50 es igual a 50. 2 por 25 es igual a 50. Y 5 por 10 es igual a 50. Y ahora dinos, ¿cuáles son los divisores de 100? Son el 1, el 2, el 4, el 5, el 10, el 20, el 25, el 50 y el 100. Porque 1 por 100 es igual a 100. 2 por 50 es igual a 100. 4 por 25 es igual a 100. 5 por 20 es igual a 100. Y 10 por 10 es igual a 100. Muy bien, María. Es cierto que todos los divisores de 50 son también divisores de 100. Pero no se cumple al revés. Es decir, no todos los divisores de 100 son divisores de 50. Por ejemplo, el 20 es divisor de 100. Pero al dividir 50 entre 20, el cociente no es un número natural o entero. Y ocurre lo mismo si dividimos 50 entre 4. No tenemos un número entero. Entonces la respuesta en la tabla es F de falso. Es momento, alumnas y alumnas, que ustedes en casa completen la tabla. Maestra, maestra, yo les quiero compartir mis respuestas. A ver, adelante, María. En la columna de falso o verdadero anoté lo siguiente. Las dos primeras afirmaciones son falsas. En el caso de la primera afirmación, el número 6 representa el número total de libretas que hay en un paquete. Lo que lo hace ser el divisor de la cantidad total de libretas o de la cantidad de lápices de colores. Muy bien contestado, María. Maestra, también anoté algunos argumentos para otras afirmaciones que considero que son falsas. Muy bien, María. Alumnas y alumnos, recuerden que siempre es importante que justifiquen las respuestas que dan. María ya les ayudó con las que son falsas. Así que solo falta que ustedes justifiquen las que son verdaderas. Es algo que siempre recuerdo de lo que usted nos ha dicho, maestra, y lo voy a seguir haciendo. Bueno, pues llegó el final de la clase. Recuerden que hemos trabajado con múltiplos y divisores comunes de dos o más números. Y es importante que hayan comprendido que los números que son múltiplos y divisores son números enteros naturales o números enteros. Y estos conceptos nos permiten dar solución a soluciones como la de encontrar la cantidad original de libretas o de lápices de colores. Y recordemos que los números naturales son los números que usamos para contar. Algunos ejemplos de situaciones que están implicadas con múltiplos divisores, múltiplos comunes y divisores comunes son los horarios de toma de medicamentos, de salidas y llegadas de autobuses o diversas embarcaciones. La determinación del área o de algunas de las dimensiones de largo y ancho de superficies que se quieren recubrir. Sí, maestra, hemos tratado diversas situaciones para comprender mejor este tema y la verdad es que nos ha quedado muy claro. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, María. Agradecemos su atención y esperamos nos compartan sus respuestas y procedimientos. Hasta la siguiente sesión. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con lápices y libretas de matemáticas de sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, geografía. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Elevamos la cadera. Muy bien. Otra vez. Pies juntos. Elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. El siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión del brazo y lo sostenemos. 10 segundos. Respiramos. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí sostenido. 10 segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira. Ahora, nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla. De tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros. Bajamos. Manteniendo la toalla encendida. Bajamos. Y subimos. Sujetamos nuestra toalla. Y bajamos en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos. Y subimos. Con tensión. Que se vea la tensión de la toalla. No se debe de doblar. Venga. La posición. Ven. Mantén la posición. Una vez más. Bajamos. A la altura de los hombros nada más. Bajamos. Y extendemos. Bajamos más. Bajamos. Un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Comento de jugar! ¡Tiempo de contestar! Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta. Ven a participar. Hay cinco segundos. Vamos a contestar. ¡Hola! ¡Qué gusto vernos otra vez! ¿Están listos y listas para el reto de conocimiento de hoy? ¡Sí! Esta pregunta es del eje temático Historia Universal. Tendrán cinco segundos para responder. ¡Mucha suerte! ¿Qué religión tuvo su mayor auge durante la Edad Media? A. Islamismo B. Cristianismo C. Judaísmo La respuesta correcta es B. Cristianismo La Edad Media se caracterizó por el auge del cristianismo y el empoderamiento de la iglesia. La práctica religiosa se impuso a la población con extrema rigidez. En una alianza entre la iglesia y el poder, se comenzó a justificar la imposición del emperador como un enviado de Dios. ¿Se lo imaginan? Antes de despedirnos, recuerden que lavarse las manos varias veces al día durante 20 segundos con suficiente agua y jabón ayuda a prevenir enfermedades. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.